jajaja ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? ¿Cómo andas? No te lo puedo creer, aconcha ¿Todo bien? Bien. Bueno, primero me voy a sacar los tacos Si, por favor, si me fue No, no puedo creer ¿Cómo andas? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto te lo dejo, ¿de verdad? Es mi amuleto, acá así que te lo dejo Y yo acá boludo Estoy muriendo boludo ¿Qué pensaste después del abrazo cuando me fue? Sentate, tomé asiento en mi oficina Muchas cosas En tu casa Iba a hacer algo que no lo hice porque yo nunca van ¿Qué ibas a hacer ahora? ¿La verdad querés saber? Sí Te quiero dar un beso ¿Y? ¿Me arrepentí? ¿Y por qué no lo hiciste? Sí, porque no sé, pensé que me ibas a sacar cagando Aparte, ¿qué te llevo? Te fuiste, no sé, no sé si bien o mal ¿Por qué mal? ¿Te estaba enojada? No, enojada no, pero en el momento Tenía que no irte No Y tampoco yo te voy a dar un beso Que es un tarado Sí, pero yo estoy tres horas abrazándote Ah, yo tengo que adivinar que a vos Yo tengo que adivinar lo que vos pensabas Ey, dos semanas antes me querías forminar Me odiabas, no me podías ni ver Sí, hubo un momento en donde sí Pero después sabíamos todos que no ¿Que no qué? ¡Callate que estamos hablando de lo importante, nene! Que no te iba a nominar jamás Bueno, pero... Tuvimos, hicimos un sub y baja Es que, ¿cómo te puedo explicar? Yo no quería confundir las cosas Y yo dije, bueno, capaz que le incomodo, no sé qué No te quería incomodar a vos tampoco Era eso Mira, me incomodaste desde que... ¿De qué qué? Me incomodaste desde que estoy así Que en el último momento no me importaba nada Es el momento más nervioso que tengo en mi vida, Antonio No te lo puedo explicar ¿Sos santo Julio? Porque me enteré, ey Me enteré que no me casé con vos ¿Quién te dijo? Gente, contactos Está la duda hasta que salgas No eras vos ¿Quién soy yo? Y ahora dudo, boludo, sos otra No, no, soy yo La original ¿Segura? Sí Te juro, ey No sabés que me arrepentí de haberte regresado así Y vos no te lo esperabas tampoco, eh No sé qué tal se la chanta conmigo Yo siempre lo esperaba Siempre me lo esperé ¿Te pensás que no sabía que hablabas con Julieta por atrás? Qué buchona, pendeja de mierda Somos hermanas Bueno, pero pará Preguntá lo que le dije Le dije, no haría nada A ver si le incomodo, qué sé yo No, bueno Si uno me da ni vos la chanta, mentirosa de mierda Yo sí, es cierto Pero uno cuando está acá adentro No O sea Ya tenés 24 horas de vida la persona Igual te voy a reconocer Que cuando nos acosábamos Y vos no estabas Era el tipo ¿Qué carajo está haciendo Ariel? Que no está en la cama Ah Y me paré un par de veces Y me paré un par de veces A ver qué estabas haciendo Y en una me quedé charlando ahí en el volcán con los chicos Mentira Te lo juro Me estás mintiendo Te lo juro por mi vida Dos meses tarde me lo hiciste Bueno Más vale tarde que nunca No, no lo puedo creer Me dijeron Me gritaron No te lo quieren reproducir lo que me gritaron ¿Qué te gritaron? Que chapaste con papa No fue chape Fue una pelotudez De un boliche Te lejos de ya Quédate tranquilo Porque fue una pajereada Y lo exageraron más de lo que fue Y cuando salas te voy a contar Oye Y me vas a dar la razón Así que No estaba tan errado el grito No me lo gritaron Estuvo exagerado el grito Que como fue siempre Como Pero bueno No te puedo decir nada afuera Pero cuando salgas Te voy a explicar Pero Quédate tranquilo Porque Si no no estaría acá ¿Y por qué estás acá? ¿Y por qué estoy acá? ¿Vos ahora o no yo? Si tenía ganas de verte No te lo voy a negar Te extraña un montón afuera Me estaba 24 horas al día Mirando Mirando el oído A ver qué hacía No, te he muerto Parate Ya Te rompo Listo Chau Vení No Te voy a dar el mismo abrazo Y te voy a mostrar Lo que yo iba a hacer En el momento Te lo juro Fue así Me abrazaste Claro Si Vos estabas llorando Me mojaste toda la mejilla Me mojaste toda la mejilla Y ahí te agarre Te mire Y era un momento Y dije No le voy a abrazar de vuelta No hago el amigo Soy muy tierno Y ahí venía esto Son muy lindas Muy Es que somos manchados Ah, sí Sí, tengo labial Un aplauso Pero que Pachito ni Pachito Te lo pido que yo Tranto y le comió la boca De una manera Muy bien tu actitud ¿Querés seguir viendo? ¿Qué zapato? ¡Es esta! ¡Saco el sombrero! Todo Todo Absolutamente Todo lo que pasó En este ático Lo vas a ver a las 20 horas En el prime time ¿Querés tener la cocina Itar que está en la casa? Consultá a través de la web O Facebook Para saber dónde ¿Querés tener la cocina?